bien ok por aquí estamos otra vez compañeros deseándoles lo mejor este 2023 este tutorial de la cabina dj tiger original este que sacó pues este prototipo espero también algunos de los compañeros colegas o vistas profesionistas este puedan compartir con las personas que descasos recursos en este caso esta cabina yo la hice este prototipo es especialmente cuando estamos un poquito limitados porque no hay entrada de dinero por el trabajo por los ahorros o por equis razón pero tenemos ese deseo esas ganas de proyectar nuestro estilo nuestra imaginación de compartir especialmente con todos como mucho lo han hecho al cual estoy muy agradecido en todo youtube todos los covistas de los cuales ellos por medio de todos ellos hemos aprendido todos aprendemos de todos en este mundo y seguimos nosotros aprendiendo y compartiendo lo que recibimos tenemos que devolverlo bueno aquí el prototipo este cabina dj tiger ya está sincronizada con el dmx el dmx el dmx es precisamente con un con cables tipo canon que se linkea de máquina 1 máquina 2 máquina 3 poniendo f1 f17 f33 de las cuales yo ya con el control dmx puedo hacer los efectos de los cuales permítame compartir sino antes agradecer por seguir este canal y con mucho con mucha alegría y mucho entusiasmo para los que van iniciando en este mundo mágico de lo que es la música del mundo de la iluminación que como siempre he dicho no hay límites de imaginación es un mundo de proyección que cualquier este persona o sea toda la persona que tenga ese entusiasmo esa iniciativa o que quiere aprender aquí con nosotros va a aprender poco a poquito vamos a ir compartiendo lo que yo nos ha regalado porque también es para ustedes son mis mejores deseos para este 2023 continuamos les comentaba el dmx aquí lo tengo miren de los cuales aquí tengo el banco 1 me voy a banco 1 aquí tengo una escena miren ahí está miren ahí está miren ahí está miren inclusive tengo un láser 2 3 4 ahorita les voy a mostrar ya entonces banco 2 paso 1 tengo los strobos déjeme ya apagar la luz para que se aprecie y ven ahí el lo que es el láser se apaga ahí en los strobos apague el láser porque es para que en el banco 3 si tengo el láser otra vez miren si ven déjenme mostrarles recuerden que si ponemos black up se apaga todo miren en black up ahí nomás me quedó una lucecita entonces le prendemos quitamos black up y vuelve continuamos con el tutorial les voy mostrando paso a paso las escenas espero les guste tenemos el 1 el 2 ahí es color y recuerden que por ejemplo podemos dejar así un rato es de la manera que se aprecia a ver vamos a ver para que no se vea tan rápido 3 azul miren si ven 4 5 6 o si pongo el auto delay obviamente se va a ir cambiando solo todo miren ahí está el auto delay solito se va cambiando todo inclusive la luz esta que está acá arriba el láser está trabajando miren con sus efectos ya con el efecto de niebla pues obviamente va a lucir muy padre miren ahí se va cambiando solito le quita el auto delay y ya vamos a pasar al banco 2 que son los estrobos miren es el efecto que les decía este burbujas flotantes voy a ver como hago para que las burbujas flotantes de la orilla luzcan más permítame allí creo que tengo que hacer lo siguiente las burbujas flotantes no está bien así vamos con el ese rojo el estrobo rojo ese otro estrobo miren el 5 por aquí tenía miren el 6 vamos a ver y ahí el láser obviamente está apagado el 7 hasta allá si pues si estoy grabando por favor por favor Gracias.